El carácter de cada persona le da miedo. Ser pobre ellos se marginan más, porque viven en una casita, nunca van a superar. SQUALOR ¿Y qué es SQUALOR? Es un estado de ser extremadamente malo y inplacente. ¿De? Hablando de... es mi papá. No, 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 por favor, no! No, no, no! No, 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 sino... ...como cosa que yo... Yo solo quiero un crédito. Yo solo quiero sembrar. ¿Pero quién te va a querer dar dinero por esas tierras? Ni siquiera tienen título. ¿Estamos en tus planes de gobierno? No pierdas nunca la fe en vos mismo. Decirle a tu corazón que no es tarde. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Ven, negrito. Que tu mamá esté en el campo, negrito. Vámonos. Ya viene, ya viene. La última, la última vez. Uno, dos, tres. Fuerte. Tranquila. Fuerte. La gente pueda familiarizarse. Cada vez intentamos ser más humanos. Cada vez queremos que la gente se identifique más con lo que estamos haciendo. Es difícil, sí. Pero al fin y al cabo, siempre terminamos haciendo la danza en escena. ¿Te crees un buen hombrecito, ah? ¿Te querés pegar? ¿Ah? ¿Te crees un buen hombrecito? Vamos. ¿Te metemos? ¿Ah? ¿Ah? ¡No te traten, mierda! ¡Hue... ¿Ah? ¿Te crees muy machito, ah? Mucho machito. Gracias por ver el video.